Hola, hola mis queridos amigos y amigas Bienvenidos una vez más a otro nuevo video Hoy vamos a preparar un rico guasmole de manita de puerco Que va a quedar super delicioso Y nuestros ingredientes van a ser los siguientes Yo estoy utilizando las cuatro manitas de puerco Cortadas en dos pedazos, cada manita Y estoy utilizando medio kilo de tomate Que ya lo tengo acá de este lado Tomate verde Tres chiles serranos, aquí los tengo Y unas ramas de cilantro Y para cocer nuestras manitas de puerco Tengo un trozo de cebolla Tres dientes de ajo Sal Y lo principal de este platillo que es el guaje Aquí está Estoy utilizando 400 gramos de guaje Para nuestra rica comida del día de hoy Que serían unas manitas de puerco en guasmole Vámonos a cocer las manitas Bueno pues ya vamos a poner a cocer lo que son las manitas de puerco Ya las tengo bien lavadas Aquí las tengo Las puse a lavar con agua caliente también A mojar un ratito para que se le quitara todo lo que se le tiene que salir la sangre Ya las puse a mojar con agua caliente Ya las lavé Y vamos a agregarlas Ya tengo aquí mi cazuela con agua caliente Para que se pongan a cocer Vamos a agregarlas Todas Y vamos a agregar nuestros ingredientes Que es la cebolla Los dientes de ajo Y sal Y vamos a esperar que se cuezan Vamos a taparlas Aproximadamente sería como una hora Hora y media para que se puedan cocer Bueno Mientras se cuecen Y se cocinan nuestras manitas de puerco Vamos a comenzar a pelar lo que son nuestros guajes Aquí tengo mis dos manitas de guaje Que son 400 gramos de guaje Vamos a comenzar a pelarlos En lo que esperamos que se están cocinando Que se están cociendo Nuestras manitas de puerco Vamos a comenzar a pelarlos Así Se pelan uno por uno Y así hasta terminar todos los guajes de pelar Bueno pues miren Ya estamos checando acá nuestras ricas manitas de puerco Y ya están Ya se cocieron Ya es hora de bajarlas Ya están bien suavecitas Vamos a bajarlas Bueno ya por otra parte Ya tengo aquí lo que es el tomate Con el chile Ya lo voy a licuar Para preparar nuestro guasmole De unas ricas manitas de puerco Bueno amigos y amigas Miren ya Voy a comenzar a guisar lo que es nuestro rico guasmole de manita de puerco Ya tengo una cazuela calentando Para agregar lo que es la salsa Vamos a agregar un poquito de aceite No mucho, solamente muy poquito Para freír lo que es nuestra rica salsa Vamos a agregar lo que es la salsa que ya la licué Aquí la tengo Ya la fui a licuar Bueno pues miren Como vemos ya se calentó Vamos a agregar nuestra salsa Y vamos a agregar un poco del caldo Con el que se cocieron las manitas Vamos a agregar caldo Donde se cocieron las manitas Bueno aquí está Esta comida va a quedar muy rica Y también vamos a agregar Lo que es El cilantro Yo aquí ya lo tengo Lo corté en tres partes nada más Y lo vamos a agregar Y vamos a esperar que hierva un poco Para agregarle las manitas Y ya por lo último va a ser el guaje Ese lo vamos a moler muy aparte del tomate y el picante Ese lo vamos a moler solo Ese lo vamos a agregar hasta el último Bueno pues como ven ya miren ya está acá Ya está hirviendo Nuestra rica salsa de tomate con el picante Vamos a agregarle lo que es las manitas De puerco Vamos a agregarlas Vamos a agregar todas Nuestras manitas de puerco Y esta comida va a quedar muy deliciosa Vamos a esperar que vuelva a hervir Para agregarle lo que es el guaje El guaje ya lo molí Ya lo tengo acá En la licuadora ya lo molí Ya está acá Y yo no me gusta que se haga espeso Lo voy a dejar aguadito Aguadito Vamos a esperar que hierva Para agregar lo que es la salsa de guaje Bueno pues ya está hirviendo Nuestra rica comida Vamos a agregar lo que es la salsa de guaje Vamos a revolver Bien ya Huele muy rico Cuando esté soltando el hervor Lo voy a bajar Para que no se ponga como amarillo Para que quede un poco verde Si lo dejo hervir mucho Se pone amarillo Entonces yo lo quiero que quede un poquito verde Cuando dé a punto de hervir Ya está a punto de hervir Es cuando ya lo voy a bajar Ya está nuestra rica comida de guasmole De manitas de puerco Bueno miren ya está acá Nuestro rico guasmole Ya lo bajé Miren Quedó Súper rico Huele Súper riquísimo Y lo vamos a acompañar Con unas tortillas Hechas a mano Ya les muestro Bueno estamos preparando nuestras tortillas Para acompañar nuestra rica comida Que son nuestras ricas manitas de puerco En guasmole Miren Todavía tiene tortillas para Comer Bueno amigos y amigas Ya quedó mi rica comida Mi rico guasmole De manita de puerco Quedó Muy riquísimo Y lo vamos a acompañar Con unas tortillas Hechas a mano Que están a un lado del plato Bueno amigas y amigos Espero que les guste este video Y recuerden darle like Suscribirse a mi canal Activar la campanita De notificaciones Para que les llegue notificación Cuando suba un nuevo video Y no olviden compartir Hasta la próxima